Días antes de mi último cumpleaños, mi esposa me preguntó acerca de que sí que me gustaría recibir en ese día especial. Y recuerdo que mi respuesta fue que no necesitaba nada, que no me tenía que regalar nada. Pero el día de mi cumpleaños me levanté y me senté al piano. Y pensando en la pregunta que me había hecho mi esposa, me puse a pensar en qué le respondería al Señor si Él me preguntara qué es lo que me gustaría recibir el día de mi cumpleaños. Y pensando en esto, escribí esta canción que se llama Este Días Mesías. Si me preguntaras qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, este día especial. Nadie me conoce como tú, maestro. Ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón, hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más y se vuelva realidad. Y olvidarme de quien soy. Mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar. Quiero perderme en tu mirar. Y olvidarme de quien soy. Y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Si me preguntaras qué regalo quiero, qué es lo que prefiero, este día especial. Y en lo más profundo de mi corazón. Nadie me conoce como tú, maestro. Nadie me conoce como tú, maestro. Ni mis pensamientos te puedo ocultar. Y en lo más profundo de mi corazón. Y en lo más profundo de mi corazón. Hay un gran anhelo, hay una gran pasión. Y en lo más profundo de mi corazón. Quiero este día disfrutar en tu presencia nada más. Y se vuelva realidad mis deseos de poderte contemplar. Quiero contigo platicar. Quiero perderme en tu mirar. Y olvidarme de quien soy. Y perder mi humanidad en ti, Señor. Este día especial es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús. Jesús. Si es tu anhelo, díselo a él. Es mi anhelo contemplar de Jesús. Conocerte cara a cara. C-S-Señor. Encuentro cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!